A días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el nuevo aniversario de la Red de Mujeres en LOA, esta organización está invitando a toda la comunidad a celebrar este día en un acto cultural que se realizará este jueves 5 de marzo a partir de las 18 horas en el Frontis del Teatro Municipal. Vamos a hacer un acto político y cultural en el Frontis del Teatro Municipal, en el Paseo Ramírez. Eso ya está autorizado, esperamos que lleguen a una cantidad de alrededor de 100 mujeres, integrantes de la Red de Mujeres y también invitadas e invitados. Además, para regalonear a las damas y señoritas en su día, la Red realizará un operativo en la Junta de Vecinos Los Copihues, ubicado en el sector surponiente de la ciudad. Actividad donde los asistentes podrán disfrutar de la zumba como también de regalos para ellas en su día. Vamos a hacer un operativo comunitario que va a consistir en llevar personas o monitores de aeróbica, también zumba, vamos a tener un ropero comunitario. Celebración que este 2015 estará enfocada en seguir desarrollando la igualdad en derechos de género y potenciar el trabajo que día a día realizan miles de mujeres en la capital de la provincia de LOA. Gracias. Gracias. Gracias.